Justo en pocas horas vi dos conferencias, una es una clase y otra es una conferencia, que están conectadas entre sí, o sea, tienen el común denominador de que se maneja el chiste, en uno más sobre el marco teórico y en otro como para ejemplificar algo del punto de vista clínico, pero en definitiva, primero que nada me hizo acordar de un libro de los emblemáticos de Freud, más allá de que, como bien decía esta psicoanalista que estaba presentando esa clase en YouTube, creo que hace un año y pico que fue colgada en YouTube, esa clase, de que, claro, fue subvalorado el libro por Freud y Jacques Lacan le da un giro, bueno, incluso cuando habla de que tiene el común denominador, que eso también lo plantea Freud, que se da con las características fundamentales del inconsciente y del sueño, donde predominan dos grandes mecanismos como la condensación y el desplazamiento, o en términos lacanianos, la metonimia y la metáfora. Este, el asunto es que, ahora estaba pensando de cuánto, cuántas interrogantes surgen, o sea, primero, mucha cosa para, que estaba lindo para discutir con colegas, por uno, uno de los planteos que hace en esa clase, justo alude a lo siguiente, que lo voy a mostrar primero y después sobre eso nos extendemos un poco más. Bueno, por un lado, en algunos de los vídeos yo planteaba, y bueno, mis analizantes ya lo han escuchado, por lo menos en una oportunidad, si no han sido varias, el hecho de que, bueno, que uno considera habitualmente en la psicología y mismo en la currícula, en la formación curricular, nuestra formación no hacía una aclaración de las características del delirio en las distintas estructuras. Entonces, uno conocía el delirio como una de las manifestaciones clínicas de un cuadro, de las manifestaciones de un tipo de cuadro clínicos englobados, un grupo englobado por la estructura psicótica y cuando, ejerciendo y leyendo, estudiando, etcétera, etcétera, recién ahí con los distintos autores uno empieza a ver que, bueno, que ese es un error. Y ahí tenemos, bueno, básicamente los dos delirios. Y esto lo dejo ahí planteado porque creo que con el transcurrir del tiempo veremos que no es tan así y que se limite solamente a la neurosis obsesiva y a la histeria. Bueno, lo mismo creo que vamos a poder seguir indagando con el transcurrir del tiempo sobre otros elementos de los que son, podríamos decir, paradigmáticos en la sintomatología clínica de las diferentes estructuras. Por ejemplo, estoy haciendo alusión también justamente a lo que iba a plantear ahora, que es cómo se maneja el chiste y qué pasa con el gran otro. Porque además uno dice, en eso me hace acordar a la medicina, justamente con mi formación médica yo siempre digo, hay que estar en el polo justamente opuesto, pero la formación médica es como cada paciente va a ser englobado dentro de un cuadro clínico y se va a usar ese tratamiento farmacológico indicado para ese caso clínico. Todo sigue una regla, un protocolo podríamos decir de manejo clínico. Sin embargo, podríamos decir de qué relación hay cuando hay la forclusión del nombre del padre y con el gran otro, en el sentido de que si uno se pone a ver en la psicosis, uno dice, en la formación como psicólogo uno decía, uno de los grandes datos que tenemos que tener en cuenta era el manejo prácticamente de la sin censura, o sea, una forma de manejo ante los otros y la realidad vincular, etcétera, etcétera, donde la censura prácticamente es nula. Entonces uno podría ya quedarse con esa idea y después uno ve que personas que justamente están están estructuradas, tan necesitadas del sentido común, entre comillas, que uno ve que su discurso está tan adaptado a la cadena de significantes que no se puede apartar de ahí. Y también entonces está, podemos decir, en tal complicado, problemática, para ser asistido desde el punto de vista psicológico, como uno, como en el otro caso. Y uno dice, pero además, ¿qué manejo hay? Y entonces también ahí tratando de poner en diálogo los grandes autores del psicoanálisis y bueno, ¿qué pasa con el tema del super show? O sea que bueno, en el caso de Lacan lo maneja de otra manera que Freud, podríamos decir, por distintos motivos. Este, pero acá tenemos, bueno, iba a traer acá un ejemplo que está muy bueno y fue el ejemplo que plantea esa docente sobre el chiste que en este caso, ¿qué hace el gran otro con algo que para el sujeto no era un chiste? Y bueno, y sin embargo, con esa repercusión en ese gran otro, ¿cómo le da un sentido nuevo a eso que es una cadena de significantes que estaba manejando este sujeto y que está, podemos decir, en una realidad, uno escucha toda la conferencia esta de la ONU del año 2018, y bueno, y uno ve a una persona que habla, si uno lo escucha detenidamente, escucha a un sujeto que está diciendo exactamente todo lo que hace mal, él lo pone afuera, todo, y todo lo que otros que hacen bien, se lo considera para él. Señora Presidenta, señor Secretario General, líderes del mundo, embajadores, distinguidos delegados, Hace un año estuve ante ustedes por primera vez en esta gran sala, hablé de las amenazas que enfrenta nuestro mundo, presenté una visión para lograr un mejor futuro para toda la humanidad. Hoy estoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para compartir los progresos extraordinarios que hemos logrado. En menos de dos años, mi administración ha logrado más que casi ninguna otra administración en la historia de nuestro país. Salud de toda la Asamblea General de las Naciones Unidas Claro, porque hasta él se termina riendo, ¿no? O sea, es vergonzoso. Pero bueno, si uno lo escucha y los invito a escucharlo, yo sinceramente no quería perder mucho el tiempo, pero ahora desde otra perspectiva, que es desde el discurso y el análisis, uno puede ver que, bueno, que habla, o sea, estamos hablando del país que está, o sea, que se ha caracterizado en la historia de haber hecho más guerras sin sentido, entre comillas, buscando el poder, matando gente en el mundo entero, pero a la vez, en este periodo mismo, o sea, lo que está pasando con los palestinos, que está pasando con Yemen, ¿no? O sea, que está pasando con bases en el mundo entero, ¿no? O sea, pero lo peor de todo es hablando desde el lugar, o sea, sintiéndose el papi, o sea, es el padre que viene a hablar acá, o sea, no vino ninguno después, o sea, yo no, 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 si no ya lo hubiera escuchado, que los periodistas lo hubieran dicho, que venga el, en ese momento creo que, no sé, cuando fue el Pepe, este, no fue en el 2018, o sí, pero si no, el que vaya tiene que decir no, o sea, nosotros, o sea, nunca le pedimos palabra que hable de por, o sea, yo soy el que represento entonces a América, ¿no usted? ¿Usted quién es para representar a América? Hablando en nombre de América, o sea, vergonzoso, ¿no? Hablando en nombre de América, lo tienen que escuchar, ¿quién es él para hablar de América? O sea, digo, entonces, este, todo un tema, pero bueno, eso es lo que quería plantear respecto al chiste, que, bueno, él termina diciendo que no esperaba que eso fuera tomado como un chiste, no esperaba esa reacción, pero está bien, y se ríe, pero claro que está bien, los otros son más inteligentes que vos, o sea, y bueno, es así, o sea, ojalá le quede poco en el gobierno, ahora viene en noviembre las elecciones, y bueno, el mundo puede ser que tenga la felicidad de que venga, un gobierno democrático, al menos, ¿no? Los demócratas, por lo menos, pueden ser un poco más humanos, pero bueno, vuelvo al tema, y el manejo que hace esa docente sobre el tema del chiste, lo conecto con un discurso de un analista, que además creo que trabaja en un hospital psiquiátrico, es un docente argentino, que habla sobre la importancia que tiene la palabra, o sea, su carga libidinal, como esto, se relaciona a la vez con, o sea, cuando hablamos de delirio, eso lo planteé hace un rato, o sea, que se aparta del surco, está fuera del surco, cuando hablamos del surco, sería, bueno, lo podemos relacionar con la cadena de significantes, pero que no necesariamente por la presencia del delirio, hacemos un diagnóstico, sino que, bueno, cuando sí se trata de un delirio, en la neurosis, ahí, este, podríamos decir, un común denominador, que sería el que, de alguna manera, vincula, las ideas planteadas, con esa carga libidinal, que a la vez, tiene una significación, este, particular, de, que va conectado con el fantasma, de ese, de ese neurótico, y, que, bueno, de alguna manera, este, no, aunque no tengan sentido las palabras, tienen esta, característica, ¿no? de esas cadenas de significantes, este, y, lo otro, que, que, bueno, conectaba, era, que, bueno, que, este, este, docente, que, este, este, conferencista, que plantea, que decía, que trabaja en un hospital, este, que es argentino, etcétera, etcétera, plantea un caso, justamente, hace un comentario, acerca de un caso, de un paciente, del hospital, que, en el primer encuentro, se le veía muy, como, este, podemos decir, este, perturbado, y que eso, de alguna manera, tenía que ver con, el encuentro, con ese otro, que, de alguna manera, era, o sea, una forma de, de ver, la perturbación, que le genera, el gran otro, este, ese otro, que, bueno, que termina siendo, de alguna manera, un representante, también, de ese super yo, con un, generando una suerte, de sentimientos, más, de índole, persecutorios, este, y que, bueno, plantea ese, en ese caso, que, bueno, que la persona, en cierto momento, se mostró como, trancado, en el discurso, y le dijo, bueno, este, que le sucede, y le pregunta, y dijo, no, lo que pasa, que, este, me cuesta hablar, y agarra, y le dice, bueno, es difícil hablar, entonces, del momento, que hizo, esa conexión, este, podríamos decir, que, de alguna manera, genera ciertos lazos, de empatía, que, bueno, que, más tarde, eso termina siendo, podríamos decir, el efecto, favorable, ya que, en otros pasajes, este, aprovecha, la presencia, de este, profesional, para, ir a hacerle, un chiste, este, dice, que, en más de una ocasión, y ahora, yo encontraba, una conexión, incluso, del chiste, que le plantea, por el chiste, que le plantea, este, fíjense, primero voy a contar, el chiste, que es cortito, y el contenido, del chiste, va a ver, que tiene, este, se puede aprovechar, para, a ver, como, ahí mismo, encontramos también, una suerte, de asociación, de ideas, este, en algunos casos, es más difícil, encontrar la asociación, pero, este, puede haberla, no siempre, en el neurótico, la tiene, no siempre, en el psicótico, no la hay, cuando dice, que, el chiste, es este, dice, que hace una llamada, o una persona, a un hospital, psiquiátrico, y entonces, le pregunta, si en tal cama, de tal sala, está, está ocupada, entonces, dice, que la enfermera, le dijo, bueno, espere, a ver, un segundo, va, y cuando vuelve, le dice, no, esa cama, está libre, ah, entonces, me escapé con éxito, y, cuando lo cuenta, se va, en vista de que, le causó risa, nueva conexión, con el profesional, entonces, nuevamente, hay una suerte, de empatía, pero, al rato, viene, apurado, eso fue, segundos, el chiste, segundos, que se ríe, segundos, se va, segundos, después, o al rato, unos instantes, después, vuelve, y le pregunta, lo conté bien, y ahí, le pregunta, acerca de una palabra, vamos a imaginar, que le haya preguntado, este, sobre la palabra, llamada, si, está bien pronunciado, está bien, termina en a, ahí, y remarca la palabra, sí, sí, está correcto, está, y yo, ahora pensaba, este, el escape, en este caso, era justamente, el poder, hacer uso, de la palabra, correctamente, con ese gran otro, que de alguna manera, funciona, una suerte, de panóptico, ¿no? O sea, de un control, de una supervisión, de un tutor, de un super yo, que de alguna manera, este, complementa, a ese, super yo personal, y necesita, incluso, la aprobación, ¿no? Este, y que, bueno, desde el momento, que puede llegar a ser, que esa comunicación, manejo del lenguaje, de forma correcta, este, fuera necesario, y suficiente, para, escapar, de su cuadro clínico, y como, este, este sujeto, de alguna manera, con esto, o sea, como, el encuentro, uno no lo puede, ya, obviamente, no lo podemos prever, en una, este, eh, proceso analítico, en un cuadro, neurótico, de los clásicos, donde ya hace un tiempo, incluso que, se está trabajando, y el analizante, está trabajando, correctamente, o sea, estamos, pudiendo avanzar, y muchas veces, aún ahí, puede ser, un poco más, un poco menos, predecible, pero, se urgen, los fenómenos, de los imprevistos, este, que hacen, que el encuentro, sea, eh, no hay, dos encuentros iguales, con el mismo paciente, jamás, pero, como, este paciente, de alguna manera, con ese uso, que hace, de este profesional, y de ese espacio, este, y uno se presta para, este, puede, de alguna manera, ir evolucionando, y de alguna manera, este mismo profesional, plantea, que este paciente, está, este, ya planteando, con el transcurso del tiempo, este, retomar, un, una actividad laboral, y etcétera, etcétera, como, este, los pragmatismos, que de alguna manera, le permiten reinsertarse, en el mundo, este, social, laboral, del mercado, y, este, bueno, creo que más o menos, es una idea, que está bueno, para plantear, bueno, voy redondeando por acá, dejo un saludo, y bueno, es material para discutir, bach, fíjum, dejo, djaj, y, 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 e, Gracias.